Yo te veo agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Y viéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí, muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar No entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate en mis brazos Cálmeme en todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vino Siéntate junto a mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Oh, 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 oh Tengo ojos tristes Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Desahójate mis brazos, calme en mi todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir Muchachita Muchachita